Cuando te vi así, tan bonita como si fuera un ángel Me enamoré y pude ver en su mirada aquella sintió más Mamás, mamás, mamás Yo voy a besarte, mi vida voy a darte Y de nuevo enamorarte El pobre pequina solo vengo pido que hoy voy a besarte Mi vida voy a darte y de nuevo enamorarte Mami, yo sé que no te arrepiento si pides más Yo sé lo que necesitas, mi niña bonita Para que ya tú no te sientas mal Yo sé lo que necesita que te haga cositas Y ya no te falte Na-na-na-na-na-na Come baby, I know you love me Na-na-na-na-na-na-na Cuando te vi así, tan bonita como si fuera un ángel Me enamoré y pude ver en su mirada aquella sintió más Yo voy a besarte, mi vida voy a darte Y de nuevo enamorarte No te arrepentirás solo en tu mirada Y hoy voy a besarte, mi vida voy a darte Y de nuevo enamorarte Mami, yo sé que tú no te arrepientes ni de más Dime que es lo que tú quieres Que lo tienes antes de pedirlo Solo déjate llevar pequeña, que la vida es bella Tú te des las razones, rompe corazones Perdí mi mejor corazón para hacer de tono De flores que cubriría, pero tú no necesitas ningún adorno Y voy a besarte Mi vida voy a darte Y de nuevo enamorarte No te arrepentirás solo ven conmigo Que hoy voy a besarte Mi vida voy a darte Y de nuevo enamorarte Mami, yo sé que tú no te arrepientes y pides más Más